El Máster Universitario Digital Manufacturing Fabricación Digital es un máster dual de dos años de duración y 90 créditos ECTS. Este máster responde a la nueva realidad de las empresas en el marco de la industria 4.0. El máster forma profesionales que conocen las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 pero además de esto sean capaces de conocer cómo impactan en toda la cadena de valor de la empresa. Forma profesionales que van a ser los tractores del cambio de la transformación digital de las empresas. Por un lado aplicando esas tecnologías habilitadoras pero también liderándolas hacia nuevos modelos de negocio. La fabricación digital al final es como dice la palabra la digitalización de esa fabricación. Hasta ahora todo ha sido analógico, estaban los controles numéricos pero realmente la industria se ha dado cuenta de la importancia de los datos. Los datos están en todo. Los datos nosotros en nuestro smartphone, en el coche, en cualquier aparato que tenemos en casa, la tele, la lavadora, incluso las neveras ya son inteligentes. Eso tiene que llegar a la industria también. Entonces la importancia de todos esos datos en la fabricación, en las máquinas, el poder tener una producción totalmente controlada desde cualquier punto del mundo, pues bueno, se han dado cuenta que eso tiene que llegar y lo están impulsando desde otros países que son más punteros y en Euskadi pues vamos ahí. Aunque en la tecnología somos buenos, nos falta dar ese paso y para eso yo creo que este máster es idóneo a la hora de lanzar ese cambio. Tocas esas tecnologías, aunque no profundizas en ellas, no vas a ser un experto en cada una de ellas, pero nadie te va a poder engañar a la hora de que tú seas el impulsor en tu empresa de lanzar ese cambio y digamos un poco llevarlo a cabo, gestionarlo. Este máster está dirigido pues a titulados de ingeniería y titulaciones afines. Nuestros estudiantes son de dos tipos. Por un lado recién titulados que quieren seguir formándose y por otro lado también lo que nosotros llamamos alumnos de promoción interna. Estos son profesionales que llevan años en activo y ya bien sea por iniciativa propia o bien sea por iniciativa de las empresas deciden cursar el máster. ¿Y dual qué significa? ¿Qué significa un máster dual? Bueno, este máster es dual en muchos sentidos. Por una parte ya en el origen mismo el máster fue concebido y diseñado en colaboración con empresas y con entidades de nuestro entorno. Entonces hemos tenido pues eso desde el principio muy en cuenta su opinión y sus consejos. En ese sentido es dual. También es dual en el sentido de que muchos de los formadores y docentes del título son profesionales de centros tecnológicos y empresas hasta el punto que el máster no se imparte únicamente en la universidad sino que también dependiendo de la asignatura y dependiendo de los recursos y laboratorios que se necesiten en cada una de ellas pues se imparte en centros tecnológicos distintos. Y es dual también porque, y esto es lo fundamental, porque los estudiantes parte de su formación la reciben en una empresa. Los estudiantes tienen una vinculación laboral remunerada con una empresa. En cuanto a posibilidades laborales va a depender mucho también de cómo evoluciona la industria aquí. Entonces todos mis compañeros están trabajando, son impulsores de ese cambio en sus empresas, pero son empresas que están haciendo esa apuesta ya por ese cambio y necesitan gente experta en ello. Hacen esa apuesta, mandan gente a estudiar este máster o te contratan porque estás estudiando este máster. Previsiones, esto viene, esto viene y al final nos va a coger, cada vez va a hacer más falta este tipo de perfil. Luego también hará falta otro tipo de perfiles que sean más hacedores, pero el caso es que con este máster lo que vas a conseguir es ser digamos el que coordine todo esa vorágine, todo ese cambio. Realmente es un máster dual, entonces tú asistes a clases pero tú estás trabajando en tu empresa y básicamente todas las asignaturas, todos los trabajos que haces y el TFM, digamos el trabajo fin de máster, están enfocados a que realmente vayas impulsando y vayas dando o sentando las primeras bases de ese cambio. Entonces se puede decir que las prácticas continuamente durante los dos años las estás haciendo en la empresa. Los estudiantes tienen una vinculación laboral remunerada con una empresa, la empresa tiene un proyecto profesional para los estudiantes, les asigna un tutor en la empresa, nosotros también les asignamos un tutor en la universidad y entonces se hacen reuniones periódicas donde se evalúan las competencias y se hace el seguimiento de su trabajo. El máster está concebido de forma muy modular, de forma que las asignaturas, los estudiantes tienen que venir a la universidad unos seis días al mes, así que el resto de los días pues están trabajando en la empresa. Vas a ser parte de algo nuevo que está viniendo, entonces es motivador en ese sentido porque no te estás dedicando a algo que ya todo el mundo hace o tal, también tienes que tener un perfil también innovador, que tienes que tener ganas de hacer cosas nuevas, de que esto avance, si eres un hacedor es mejor que te dediques a una tecnología propia, seas experto en eso y ya está. Si tú quieres ser innovador, impulsar el cambio, tienes que tener una visión global de todas ellas y ser capaz de gestionar el que eso enlace o se entrelacen entre ellas y que eso sea parte del progreso. Entonces sí, es motivador y si eres de ese tipo, tienes esas inquietudes, realmente es un máster que te puede dar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!